Y platícanos por favor, porque entiendo que la autoridad llegó, pero las dejó realizar este mural por la vida digna de las niñas y mujeres, la marea verde sonora, feministas del desierto, desérticas films, los de abajo, jurídicas, feministas, aborto seguro sonora. Platícanos por favor, Sandra, ¿cómo les fue o fueron interrumpidas por la policía? Buenos días. Claro que sí, buenos días Luis Alberto. Pues primero nos reunimos en las escalinatas del unizón, fue nuestro punto de encuentro, y ahí luego llegó una policía estatal cuestionándonos que sí que estábamos haciendo, nosotros no estábamos haciendo nada malo. Fue un grupo como de 10 mujeres, de edades de 16 años a 41 años, después de ahí nos movimos a las calles de Luis Encinas, las que están por el centro, las que están rayadas, las que están maltratadas. No íbamos a hacer pintas, íbamos a hacer un mural, que la verdad nos quedó muy bonito, y ahí fue cuando llegaron 7 patrullas pidiéndonos un permiso, y pues obviamente excesivo, no nos quitaron una hora, estuvimos un total de 12 horas ahí con lo del mural, 11 horas con lo del mural, y una hora lidiando con la policía, porque no nos dejaban pintar el mural, como le digo, era una acción pacífica, pero sí, llegaron 7 patrullas a hostigarnos y a pedirnos un permiso cuando, si se necesitaba el permiso, pues yo creo que con una patrulla bastaría, ¿no? ¿Y tenían permiso ustedes? ¿Se habían tramitado? No tramitamos permiso, porque creemos que tenemos el derecho a la libre expresión, aparte era una actividad pacífica, y a todo esto pues hubiera sido una patrulla, ¿no? Sería una falta administrativa, creo que 7 patrullas son excesivas. ¿Dónde fue exactamente el mural? ¿Dónde está exactamente? Exactamente está por la Yaña y Luis Encinas, y es un mural de una mujer con una niña, pueden ser madre e hija, y básicamente para decirles a las mujeres que hay un mundo entero donde las mujeres nos apoyamos y estamos luchando por nuestros derechos. Bien, ¿cuántas participaron? Fue alrededor de 10 a 13, porque durante el día venían e iban, pintaban, tomaban sus ideas, y después se iban, pero fue un total de 12 horas que estuvimos ahí. 12 horas, bien, pero ¿es casa? ¿Dónde fue? ¿Por qué el mural? Es decir, ¿qué es donde pintaron? ¿Qué edificio es? Es un edificio en una esquina, la policía nos dijo que creía que la unison eran los dueños, pero era una pared que ya estaba maltratada y que estaba pintada. La verdad que si pasan por ahí se van a dar cuenta que le agrega mucho al edificio, no es algo que se vea mal. Bien, no sabemos de quién es el edificio, ¿no? No, no. ¿Cuántos aspectos fueron? Porque tengo, a ver, ¿uno o cuántas paredes fueron? No, solamente una pared fue. Una pared, porque se ven algunos aspectos. Y se quedó, como le leí ahorita, nosotros ahí tuiteamos la imagen, bueno, que desde ayer también la reproducimos. Por la vida digna de las niñas y mujeres. Marea verde de Sonora, feministas del desierto, desérticas, films, las de abajo, jurídicas, feministas, aborto seguro, Sonora. ¿Cómo están viendo ustedes lo que está pasando con Salgado Macedoño? De hecho, de aquí de Sonora sacamos un video cuando vino el presidente Andrés Manuel López y protestando básicamente que rompa ese pacto patriarcal, que no podemos tener abusadores gobernándonos. Bien, muchas gracias, Sandra. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Sí, estas son actividades que estamos haciendo por el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y vamos a estar haciendo más actividades. La principal va a ser una caravana el lunes, que es a las 4 de la tarde, saliendo del estacionamiento Leiquino. ¿Y a dónde van a terminar? Vamos a terminar en las escalinatas del Unison. Y pues va a ser caravana, todos los protocolos de seguridad y si pueden llevar sus carros decorados. También vamos a tener una brigada de información en la Plaza Bicentenario, dándoles a las mujeres información de qué números tienen que reportar algún tipo de violencia, las tipos de violencias que hay, y también mucha información sobre la NOM 046, que muchas personas desconocen. Y la NOM 046 básicamente es que si tú sufriste una violación y vas a un hospital aquí en Sonora, el hospital te tiene que garantizar el derecho a un aborto. Muy bien, muchas gracias Sandra. Muchas gracias, bye bye. Corte y vuelvo con más información, las desapariciones en los taxis o en el transporte de aplicaciones aquí en Hermosillo, o en Sonora, que está ocurriendo, y en Carlos Escomani, Puente Animal, todo sobre las playas en Sonora, frente a que estamos, la autoridad de salud está llamando a cerrarlas en Semana Santa. ¿Qué opina usted de esto? Al tú por tú también, en el hospital CIMA y más. Chicula.